Música Que si, que les dije que el siguiente video iba a ser del gameplay de Metal Sonic Master 3.0 Pero bueno Hola a todos, sean bienvenidos a este video Y en este video vamos a conseguir a Nugles, caza tesoros y Rouge, agente de elite Vamos a conseguir a los dos personajes Primero vamos a conseguir a Rouge, agente de elite y Daya Nugles, caza tesoros Acá completé una misión de Rouge que ya la tenemos por acá Medio, ahí está Vamos a comprar aquí de los dos para también de Nugles, caza tesoros Y donde está la mujer esta Donde está, ah, estás acá, en la esquina Bueno pues, jugamos con ella Que opinan, que opinan, si acá esto no suena en vivo Vamos a jugar con Rouge, agente de elite No tengo ni idea de que hacen Que, si no arreglan eso te juro que Pero mientras vamos a abrir este cofrecito que Bueno, ahí está Siento que Infinite Brujo puede ser un personaje infravalorado Porque, porque tiene acá sus lanzas por 3 O sea, este personaje a un buen nivel Uff, bueno Ahora sí No, el juego dice Ahora no Muy bonito Oye, de verdad, ya deja de sacarme el juego Deja de sacarme Me vas a sacar, ¿no? No, es que ya me espero ¿Me vas a sacar? Ah, ahora no Este temazo de Infinite es Fucking God ¿Esto qué hace? Ah, como que pongo algo Adelante de mis rivales, creo Mira, si puede, me puedo Sí, me puedo dar yo mismo Y esto creo que te quita a Ring Si me comí eso Te quita a Ring Ah, sí Pero no es invencible La estoy cagando ¿Por qué me quita a Ring? A ver, que no quita tanto a Ring Pero Sí que afecta un poco Bueno Ay Me acabas de dar, Infinite Te voy a dar Si este Infinite me gana Soy imbécil Ahí viene Oye, oye, oye Toma, toma Bueno Toma Tremenda partida La mejor partida La partida del año Ah, sí Hice la de Hice la misión De Infinite Brujo Y no la de Núcleos Casa Tesoros Contra un Huerejo Y un Sonic Moderno Pero Ah, bueno Le di al Sonic Pero no al Sonic Huerejo Oh, mira Se dieron los tres Y se dieron Vale Me callo El Sonic Moderno Va súper rápido Ahí está Le alcanzamos Vamos Segundo bus Que ponemos Y vamos a tirar Estas cosas Le dio Uff Casi me da su bola Pero creo que Se atoró ahí En la Cosa esa Ay El huerejo Ya me alcanzó A ver A ver si te doy Con esto Ok Ah Pero Pero me sigue ganando Gracias A ver te doy Te quiero dar a ti Quiero que hayas Segundo puesto Por favor No me alcances Gracias por no alcanzarme Misión de Infinite Brujo ¿Cómo le dicen ustedes? Infinite Infinite Yo le digo Yo le digo los dos Me gusta Y de Núcleos Casa Tesoros Uff No sé si lo completo Es que Es que no tengo muchos Red Rings Y no sé si lo vaya A completar Ah Que acá me pide Doble misión Bueno voy a hacer Esta de Rauge Voy a hacer un corte Cuando la tengas Vale chicos Acabo de Completar La misión De Rauge 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 Elite Le voy a decir así Y ahora vamos Uff Es que 50 Da ahí 100 Da ahí 150 Y Uff Me voy a ver anuncio Vamos Uy Bueno Bueno voy a gastar 50 Espero y tener suerte Y me de Para otra Voy a hacer Que me de para otra Y a ver si lo podemos Conseguir A ver vamos a jugar con Mira quien toque Núcleos el terrible O terror Como le quieran decir Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Pero es que Porque no arreglan ese bug Solo arregla ese bug Y yo voy a ser feliz Ese bug ya me tiene hasta lo Y sabe lo que va a pasar Me va a sacar otra vez A que no No Pues ahí te vas a ver Sácame Porque cuando Cuando digo que Que me saque No me saca Bueno Vamos a ocupar eso Es una Técnica Para que me saque Bueno Iniciamos con Terror Es que mira Es que este item Es terror Hace un Caos Un caos Hace ese item Y fuck No vi eso No te voltees Vale A ver te voy a Tremendo Tremendo ese item Tremendo Esos cañones Sirvían de mucho Oh my fuck Mucho Mucho caos Bueno a ver Acá estamos acá Para tanto Te doy Sonic Ventisca Sonic Panuel Sonic Sonic Santa Como te llames ¿Cuál te sale este huevón? Te doy Dime que te da ¿Pero cómo esquivo todo eso? No No Casi me alcanza Es una Inventisca Bueno quedamos en segundo lugar Nada mal Y tenemos la misión Hecha de Misión hecha de Núcle Caja de tesoros Y Vemos Dame Dame muchas cartas Para que me de En la otra Una O sea de una La consigo en la otra Por favor Que tengo Setenta y cuatro Que tengo Doscientos setenta y cuatro Y no me va a dar Para la otra Dios mío Que ya Ya me quedan Ciento cincuenta y cuatro Rings No Yo no me quiero quedar Pobre Vamos Tengo dos cosas Para conseguir Una Me espero Hasta Hasta que den las Ay que ya son Son doce cuarenta Es temprano Para mí Para mí Me espero que Salga la otra misión Y me pongo a grabar O O ya Me duermo Y ven el Ven este video Pero Con la música del juego O sea sin mi voz Porque Temprano Yo No puedo grabar Porque hay mucho ruido Acá en mi casa Porque no me va a dar A conseguir A Núcle Núcle Caja de tesoros Porque son setenta y cuatro Y lo máximo Que me pueden dar En los cofres Son Veinticinco Y me voy a quedar A una A una perra Bueno pues Espero les haya gustado El video Conseguimos Aunque sea Rauge Agente de elite Y Pues bueno Os voy a dejar Voy a dejar a mi yo De futuro Como consigue a Núclez Caza tesoros Así que Yo de futuro Graba por favor Tres Tres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!